No importa si estás empezando o ya tenés experiencia. El enfoque progresivo y práctico del curso se adapta a todos los niveles, dándote la flexibilidad de aprender a tu ritmo, dejando atrás la frustración de no poder avanzar. Este curso de teoría musical con un enfoque moderno y dinámico está orientado a músicos que desean llevar su música al siguiente nivel. A través de un enfoque práctico, aprenderás los fundamentos esenciales de la teoría musical. El curso te brindará las herramientas necesarias para superar bloqueos, mejorar la calidad de tus interpretaciones, y hacer música con confianza y profesionalismo. Todo sin complicaciones ni teorías obsoletas. Este curso es para vos, si sos principiante. Estás arrancando con la música y crees un curso con una perspectiva moderna, fresca y adaptada a tendencias actuales. O sos un músico intermedio, tocas algún instrumento o cantás, y tenés algo de conocimiento teórico medio disperso o directamente nada. Este curso es para que lleves tu música al siguiente nivel. Sos productor musical, trabajás con música digital, te va bien, pero sentís que tenés que saber más conceptos teóricos para mejorar tu producción musical. O sos profesor de instrumento, pero no tenés una base académica. Enseñás muy bien tu instrumento, pero cada vez que un alumno te hace alguna pregunta teórica, estás ahí como que no sabes bien qué decir. Este curso es ideal para que lo tomes de ejemplo y lo utilices en tus clases. Además, el curso está diseñado para ser accesible y entretenido, evitando la rigidez de los métodos tradicionales. A través de ejemplos prácticos, aplicarás todos los conceptos aprendidos, acelerando tu progreso y desbloqueando nuevas posibilidades. Te invito a que veas el programa del curso. Son 10 clases de contenido más 2 clases taller donde aplicamos todo lo aprendido durante el curso. Cada clase incluye videos separados por temáticas para que te sea más fácil encontrar lo que buscas. Es probable que si llegaste hasta acá, lo que te falta es una buena dosis de teoría musical. Este curso de teoría musical desde cero es una opción directa y clara. ¡Suscríbete al canal!